Bien, lo prometido es deuda. Cuando nos fuimos a ese segmento deportivo, hablamos de que estaba con nosotros ya el licenciado Eléxido Paula Liranzo. Eléxido Paula es el director general de la Dirección de Desarrollo de la Comunidad, lo que todo el mundo conoce en el país como la ODC. Sí, una entidad con mucha relación con la gente de manera directa. Esta entidad, la ODC, y que tiene representación a nivel nacional. Eléxido es un hermano, no hay que decir más nada. Así que buenos días, Eléxido. ¿Cómo está? ¿Cómo te sientes? Buenos días. Un placer tenerlo aquí. Para mí un gran placer. Muy querido desde siempre. Gracias. En la primaria, él recordará cuando salió del ceneo, que no lo dejábamos salir y los muchachos todos lloramos. Ay, no me digas. Sí. Muy buenos días a todos ustedes. Buen día, bienvenido. Carolina, Jan, amados, José y Rosa, Francis, y a todos ustedes, queridos televidentes, buenos días. Buenos días. Si ustedes en algún momento escuchan que yo en vez de decirle su nombre completo, le digo Elé, es porque así es que yo le he dicho toda mi vida. Eso se le zafa a uno a veces. Eléxido. Así. Sería bueno que tú pusieras en contexto, no solamente a nosotros acá en el estudio, sino a toda la comunidad que nos está viendo, qué es la ODC o qué es la Oficina de Desarrollo de la Comunidad, qué hace, cuál es su función básica. Sí. La Dirección General de Desarrollo de la Comunidad, su génesis se remonta al 1962 en un acuerdo bilateral del gobierno dominicano con la Agencia Internacional para el Desarrollo, la famosa A y D. Ya en el 65 se crea la ley, 76, y más luego, por supuesto, inmediatamente se creó la ley, se promulgó. El origen de la DGDC es, digamos que hermoso. Fue una institución creada para el servicio directo a las comunidades, una vinculación con la comunidad. Y esa dirección tuvo su apogeo prácticamente desde sus orígenes y desempeñó un papel extraordinario, sobre todo ya llegando al 2004. Del 2004 a esta parte, con todo el respeto que me merece Luis El Gallo, Luis Acosta Moreta, fue una gestión un tanto anónima, hubo una especie de abandono de la institución. Por ejemplo, cuando llegamos a ella, y no me gusta hablar de lo negativo, inmediatamente voy a hablar de lo positivo. Nosotros hicimos un levantamiento primero de información directa con los incumbentes funcionarios presentes cuando llegamos de la gestión anterior y lo que fuimos colocando, sustituyendo información primero por cada departamento, por cada sección, por cada división, por cada área. Y también solicitamos, requerimos un informe por escrito de todos los departamentos y área. Cuando hicimos un levantamiento provincia por provincia, la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad, vimos que había un déficit, había un vacío muy grande. Más de la mitad de la provincia no tenía oficinas físicas, locales. Las restantes, excepto en el Gran Santo Domingo, y algunas demarcaciones del país como Santiago, Alto Mayor, por ejemplo, que tenían su planta física, algunas propias de la institución como Alto Mayor, Yamasá, que hay un centro de desarrollo integral. La mayoría estaban en espacios alquilados y también en pequeñas oficinas adheridas a oficinas del gobierno, como el IAD, Agricultura, etcétera, ¿no? Con todo ese informe, sobre todo que la DGDC tiene un eje transversal, que es la capacitación y la educación a las comunidades. Pero esa educación va con otro eje transversal, que son las obras de infraestructura que la institución va construyendo, va realizando. Donde nosotros vamos haciendo primero los levantamientos para las obras, esos levantamientos tienen que ser necesariamente necesidades sentidas prioridades de las comunidades. Que la propia comunidad sea la que señale el problema que tiene. Y luego nosotros hacemos un levantamiento con nuestros ingenieros o con nuestro personal. ¿Qué significa eso? Que cada proyecto que nosotros vamos elaborando, previo a una elaboración en nuestras oficinas, ha pasado por el tamiz de la comunidad. Las juntas de vecinos, las asociaciones no gubernamentales, las iglesias, etcétera, etcétera, van determinando, señalando y detectando sus problemas fundamentales. Porque a veces los incumbentes, los funcionarios, se meten en una oficina y comienzan a deliberar, a discernir, a tratar, y luego de ahí es que salen las obras. Vamos a la obra esto, vamos a la obra tal, y cuando van a la comunidad, esa no es la prioridad. Eso no es lo que está pidiendo la gente. La gente está pidiendo es una reparación de un camino vecinal, está pidiendo que le cambien su casita de piso por cemento, que le reparen una casita, que le hagan un pozo tubular, que le hagan un operativo de fumigación, un operativo de médico, odontológico, etcétera, etcétera. Entonces, esas pequeñas obras, nosotros nos empeñamos en realizarlas. Esta etapa ha sido una etapa crucial. Como ustedes sabrán, Jan, Carolina, Amado, Francis, es una etapa de transición. Esa transición, nosotros nos la preprogramamos en el sentido de que de agosto a diciembre, nosotros íbamos a conocer la institución. A conocer la institución significa tener la mayor cantidad de información e insumos para entonces lanzar la institución a partir de enero, que es cuando tenemos un presupuesto real, porque venimos de un presupuesto disminuido, un presupuesto rezagado, y un presupuesto en donde la ejecución ya estaba en un 85% cuando llegamos. ¿Qué nos resta de agosto a diciembre? Pues manejarnos con esa precariedad. Pero nosotros no vamos a llorar, ni vamos a los muros de lamentos, no. Nosotros estamos en actitud muy positiva de que esa institución volverá a los tiempos en el que la gente vociferaba, hablaba, decía, pronunciaba de manera muy clara el nombre de la ODC. Una pregunta. Ya teniendo esa descripción, ese resumen de lo que encuentras y lo que proyectas, y hablando precisamente de 2021, estamos en crisis pandémica, ¿cuáles serían esos primeros proyectos que en la dirección se ejecutarían para el 2021, tomando en cuenta que tengo una, no precisa, pero una suma que pude ver de unos 194 mil millones de pesos, que es más o menos un 21? ¿Es así? ¿Para el 2021 o se establece otra suma que será distribuida para fines de labor social y entrenamiento comunitario? Nosotros tenemos un presupuesto para el año 2021, de 213 millones de pesos. Ah, ¿200? 213 millones de pesos. ¿Es 200? Sí, sí. ¿En principio era 190 y pico? En principio era prácticamente lo mismo. Ok. Incluso 216, bajar un poquito por el asunto de la pandemia y todo lo que ha generado esta crisis económica, todo este déficit que tenemos. Y mira, nosotros tenemos proyectos fundamentales de la parte educativa. Ahora, ya hicimos unos 13 microproyectos. Y debo decir lo siguiente. El presidente de la República, al saber nuestro presupuesto muy escaso, muy limitado, y dado que la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad depende directamente de la presidencia de la República, el presidente nos encomendó en una reunión que hiciésemos esos proyectos. Precisamente el lunes entregamos un proyecto que tiene que ver, que contempla 13 microproyectos. ¿Cuáles son esos proyectos? La remodelación del Centro de Desarrollo Integral que está en Yamasá. Es un gran centro donde se pueden realizar entre 11 y 15 proyectos entre agroindustriales, agropecuarios, talleres, educación, etcétera, etcétera. Avícola, pecuaria, son 109 tareas que hay. Y un centro bastante amplio, pero que estaba abandonado, muy abandonado. Luego, Carolina, déjame... Perdón, pero continúe. Sí, los proyectos. Nosotros, en ese primer proyecto, contempla impactar a 11 provincias y 38 comunidades en distritos y municipios, ¿verdad? Además de la parte educativa, tenemos que vamos a construir centros comunales, clubes, canchas deportivas, remodelación de pequeños place o estadios rurales y urbanos, vamos a hacer pozos tubulares, vamos a hacer algunos acueductos pequeños de comunidades, siempre obras medianas y pequeñas. Es lo que hace la DGDC. Nosotros vamos a reparar casitas, vamos a construir otras casitas, vamos a impactar en algunas cañadas que cruzan algunas ciudades, sobre todo urbanas, esas cañadas nosotros vamos a repararlas, vamos a reconstruirlas, vamos a ponerlas en buen estado. El éxito, discúlpeme ahí la interrupción. Sí. Usted está hablando de reparar casitas. De reparar casitas y de también hacer aquello de transformar casita de piso de sueldo. Pero eso no es una duplicidad de la función del INVI. ¿Se podría interpretar así? Se podría interpretar así, pero eso amplía la cobertura del servicio. Amplía la cobertura de los servicios. Porque muchas veces el INVI se construye casa de mayor magnitud, de mayor nivel, de mayor costo, de mayor presupuesto. Entonces, estas pequeñas obras como que complementan esas obras que el INVI no pudo llegar. Es como obras públicas. Oye, es como obras públicas. Obras públicas construyen, por ejemplo, un túnel, un elevado, una avenida, una circunvalación. Pero tú te das cuenta que debajo del metro aparecen unas comunidades de pauperadas, indigentes, empobrecidas, con muchas casitas. Entonces, el elevado va por un carril y abajo está un pueblo, una comunidad de barriales, por ejemplo. Lo que hace la BGC es complementar las obras para que no se quede la gente que siempre se quedan reclamando, protestando, indignados también porque a ellos no se les da atención. Entonces, por ahí es que va la cosa. Por eso te hablo de pequeños acueductos. Hay lugares que no llegan los acueductos grandes. Incluso, por eso hablamos de pozos tubulares todavía a esta altura de juego, porque también hay comunidades lejanas, apartadas, en donde hay un río importante, lo que fuere, o hay agua subterránea al alcance de una buena excavación. Entonces, hacemos eso. El éxito. Estoy observando, y lo podemos poner en pantalla, los ejes fundamentales de la institución. Usted lo explicó. Vamos a ver si ponemos la imagen para que la gente conecte y pueda absorber más en qué consiste. ¿Tenemos ahí la imagen? Vamos a ver. Ahí están los ejes. Usted lo detalló muy claramente. Y nos gustaría leerlo para hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo no? Los servicios que ofrece, organización y gestión comunitaria, información y capacitación y educación, infraestructura y servicios comunitarios, centro de desarrollo integral de Llamasá, asistencia social comunitaria. Usted ha abarcado, o ha citado brevemente, ¿verdad?, cada uno de estos servicios y cómo lo ofrecen. Así es. Cuando estoy en la página oficial de la Dirección General del Desarrollo de la Comunidad, hablamos de comunidad, y se entiende que es un contacto directo. Así es. Con las comunidades de los pueblos. Es agraziarse, como dicen, en la política. Exacto. Entonces, cuando busco la manera de obtener información para solicitar una ayuda para la construcción de un piso, en la parte que tiene que ver con la formación de los cursos o la capacitación que ofrecen, vemos que la información oficial que se tiene acá no es tan cercana o directa, partiendo de que es una institución que va de la mano con la comunidad. ¿Cómo pueden hacer los sectores de Pueblo Nuevo, San Martín, Lo Espínola, Vistel Valle, todos los barrios de acá, para obtener, o cómo se tiene ese contacto directo con ustedes, las solicitudes, los procesos y demás? Yo te voy a, voy a llegar a esa respuesta, Carolina, diciéndote primero el organigrama de la institución, para caer donde tú quieres que caigamos. Primero está el director general, hay un subdirector general, están los departamentos, encargados departamentales o directores departamentales, de áreas y secciones. Luego tenemos los regionales, vaya captando, hay regionales, tenemos 11 regionales en el país, en el orden de la DGDC. Además tenemos los encargados provinciales, en cada provincia, la común cabecera debe haber un encargado provincial. Tenemos los supervisores territoriales, que en cada provincia uno o dos, o por región. Y luego tenemos los promotores sociales. Los promotores sociales, los provinciales y los territoriales, están enclavados en la común cabecera. Por lo tanto, la orientación es que ellos, por ejemplo, los promotores, están en las propias comunidades. Aquí hay 4, 5, 6, 7 promotores, por ejemplo. En San Francisco. En San Francisco, por ejemplo. Y que están diseminados por distintos distritos o municipios. Entonces, ellos que son gente que están en las comunidades y también las organizaciones de esas comunidades pueden ir a las oficinas. Por ejemplo, la de aquí está en el IAD. Y nuestra aspiración es sacar la del IAD para tener nuestra propia oficina. ¿Verdad? Creo que sí. Entonces, la gente, hay un contacto entre esos funcionarios provinciales, municipales o distritales, y las comunidades. Entonces, cualquier, además, no es que vayan a las oficinas. Es que ellos están encomendados a hacer vida social y vida comunitaria en esas comunidades. Y lo hacen o lo están haciendo. Deben hacerlo. Y estamos en la orientación porque estamos comenzando y hay una especie de enseñanza, aprendizaje, de orientación, de información, que todavía, este es un tiempo que todavía el avión está en la rampa, ¿verdad? Y vamos a volar pronto. Y a partir de enero ya tendremos homogeneizado la República Dominicana completa con relación a la DGDC. Que para el primer trimestre del año que viene, podría usted ya estar a darnos, ofrecer una información de eso que nos dice ahora. Sí, pero nosotros, por ejemplo, para ayudas médicas, recetas, también reparación de casitas, la gente puede acceder de manera directa a nuestra institución, a nuestra página web. Vuelvo a preguntarle, usted habla de ayudas médicas y recetas, pero eso no es de salud pública. Eso es salud pública. Pero hay veces que salud pública no se da cuenta porque la gente muchas veces... Entonces es infuncional. No, 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 no. Acaba de decir que no se da cuenta. Si no se da cuenta es infuncional. Acuérdate, Jan, que estamos en una sociedad de atrasos ancestrales. Estamos a años luces de desarrollo real, integral, económico, político, social. Nuestra idiosincrasia todavía. Y uno lamenta... Oye, oye, yo soy de los que me lamento que se tenga que hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Tú lo que quieres es que esta sea una de las instituciones que sea abolida en el proceso de Farid de Rafut. Yo nunca he dicho eso, sino que si hay instituciones, por ejemplo... Una pregunta. Fíjate que él acaba de apelar precisamente a la realidad, que era lo que no se entendía. Dicen, ay, ¿por qué tantas instituciones? Él acaba de decir aquí públicamente por qué hay tantas instituciones. ¿Tú sabes cuántas solicitudes nosotros recibimos solo de fumigación, zonas barriales, zonas barriales sobre todo, en un mes? Gracias, mi hermano. ¿Cuánto? 43 solicitudes en un mes. Pero es salud pública. Y estamos trabajando en el este. Nosotros hicimos un operativo en todo el este ya de fumigación. Me preguntan de su zona. Ustedes y yo somos del campo. Yo soy de acá, del cercado de la Huacán. Yo soy de Aslor. De Matalaya, de Aslor. En el cercado estamos haciendo un proyecto. Si va a gestionar el arreglo de esa carretera, me pregunto una gente de allá. La carretera de Aslor está solicitada desde el 2016 al hoy presidente de la República, Luis Abinader. Esa obra, el presidente Abinader, me ratificó ahora siendo presidente, porque se lo había tocado varias veces, de manera muy personal, y a su primera dama, mi gran amiga Raquel Arbaje. Y entre ella y él, sobre todo Raquel punchando mucho, que puncha mucho a su presidente, siempre le recordaba, acuérdate del éxito, ellos fueron a mi campo a los dos fallecimientos de papá y mamá. Fue Luis Abinader, su esposa y su madre. Y le dijo que iba a construir la carretera. Y él cruzó la carretera. Es noticia, muchachos. Él fue a mi casa y dijo, no, 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 de ninguna... Y estaba llovinando. Sí, por el Lodazal se metió. Y subieron por el Lodazal, todo la... O sea que él sufrió... Claro, claro. Fuvieron la gente de Matalarca. Entonces le dice Raquel, subiendo, yo lo abordé desde la ciudad. Le dice Raquel, te das cuenta, Luis, cuando tú seas presidente tenemos que resolverle este problema del éxito, que es un problema de su comunidad, pero es un doliente. Y ya hoy está aprobada. Y ya fueron a medir por dos ocasiones, ya han ido al campo a medir toda la carretera de Matalarca hasta el Chavical. El éxito... Pero iba a decir del proyectito del cercado. En el cercado tenemos un plan piloto de reparación y construcción de 11 casitas diseminadas por los distintos parajes del cercado, ¿verdad? Y es una maravilla. Cuando inauguremos eso, pues, habrá una invitación especial. ¿Qué metodología se utiliza para elegir las casitas? La eligió la Junta de Vecinos, establecida por Vicente Burgo. Mira que yo hablo con nombre y apellido. No, claro. Él es el presidente de la Junta de ahí. Ele, ¿cómo se hace contacto acá a nivel local con la entidad? ¿Cuál es la línea del foro de Chile? La línea del foro de Chile, ¿cuál es la línea del foro de Chile? Sí, sí. Aquí está Damaris de la Cruz, quien es la encargada provincial. Luego están los promotores. Nos falta todavía completar el personal. Ese es un dato muy importante. En todo el territorio nacional nosotros hemos hecho sustituciones significativas. Pero también he dicho que aquellos funcionarios eficientes, calificados y competentes se quedarán en la Dirección General de la Estadualidad. Atención. Atención. Y ya, es un ejemplo de que hay provincias y hay en la sede central. Eso es un hecho, ¿verdad? Pero, por supuesto, tenemos que ampliar la cobertura del personal. Y ya para el presupuesto 2021, 2022 o 2021, nosotros tenemos proyectado ampliar la cobertura del personal de las provincias en todo el territorio nacional y de la sede central. Pero debemos decir que esta Dirección General de Desarrollo de la Comunidad está proyectado a una serie de proyectos con entidades no gubernamentales y entidades internacionales no gubernamentales. De manera que incluso tenemos ya preliminarmente acuerdos previstos que vamos a realizar con FEDOMU y la Liga Municipal Dominicana. Elécido, mira, nuestros televidentes a través de WhatsApp te están haciendo algunas preguntas. Vamos a ver que Carolina te lea las preguntas que tenemos ahí. Y me permiten tomarme... ¿Esto es un chocolate? Sí, sí, tómatelo. Ten cuidado que está para los habladores. Está caliente. Oye, tú sabes lo que significa. Caliente comer. Mientras usted se toma el chocolate, le iré leyendo. Dice Daisy María Jiménez, buenos días. Dice ella, wow, mi maestro del colegio. Eso es para que tú veas que el que se maneja con prudencia en la vida no se desgasta. Porque se ve de la misma edad que yo, dice ella, Dios lo bendiga. Mira, el éxito le saluda a Agni Kushner. Nos manda un abrazo. Gracias, gracias, Kushner. Mira, esa es mi amiga. Espérate, Frank. Esa es mi amiga. Esa es mi amiga. Agni Kushner. Hay una pregunta para ti, Agni Kushner. Es muy pobre. Ah, ok. Esa es mi amiga. Entonces. Dígale que me llame al 809-880-1919. 809-880-19-1919. Para tomarle la información, para tomarle a él los datos, su teléfono, su nombre. Y luego ya, pues yo indicaría, sugeriría a la provincial. Ella me lo mandaron aquí al personal mío. Sí, sí, sí. Yo le iba a hacer. Devuélvele el número 809. Ya yo lo mandé. Ok, perfecto. Entonces. Y debo decir lo siguiente, Carolina. Me pueden llamar. Yo no soy el funcionario que se aleja de la gente. A mí me llama quien sea que me llame y recibo. Si no lo recibo, si no le devuelvo inmediatamente porque estoy en una reunión, que estoy en un trabajo, en una labor. Pero las llamadas acumuladas, llamadas que se devuelven. Elé, si usted no va a hacer. Aquí vino uno y dio su número público y la gente llama que dice que no le tomó la llamada. Usted no va a hacer así. Mira. Eso es lo que pasa que Julio Lizado se le cayó. Ay, escúchame. Elé. No, es que Rapa tiene muchos problemas. No, no, fue una situación porque ya lo coge. Él dijo, Julio Lizado dijo aquí, ya que Francis lo mencionó, que él dio su número público para que la gente lo llame y después la gente llama. Mi hermano, mi colega. Dos compromisos vamos a hacer contigo. Primero, cubrirte esa actividad que dices que va a iniciar en el cercado, ¿verdad? Sí, sí. Cuando sea, tú nos avisas y nosotros nos encargamos de eso. Y lo otro es que más o menos en mes de marzo deberíamos tenerte de nuevo acá para ver qué ha pasado con la O, O, O. Dime de nuevo, yo conozco de sede. Dirección General de Desarrollo de la Comunidad. Exacto. Debo decirle que hay dos proyectos en cierne. Uno es el Leprocomio Nuestra Señora Las Mercedes de Niguo a San Cristóbal. El presidente de manera directa me encomendó dar el seguimiento. Ok. Y ya hice una primera visita con un equipo amplio de la institución, hacer el primer levantamiento, hablar con doña Raquel Gómez, digo, la hermana Raquel Gómez, Sor Raquel Gómez y Helen. Bien, esas dos monquitas son las que dirigen el Leprocomio de San Cristóbal, el único del país para el asunto de lepra. Eso es verdad. Y nosotros ya mandamos, vamos, el martes va inmediatamente el equipo de infraestructura a hacer el levantamiento real de lo que necesita esa comunidad. Bueno, mucho éxito el éxito. Está hecho el compromiso de la información que se envió y que yo le estoy mandando, le estoy poniendo que me comprometo a hacer canal para la comunicación si en algo falla. Cómo no, cómo no. Señores, ha estado con nosotros el éxito Paula Liranzo. Gracias, gracias. Hermano mío, definitivamente. Aquí en Bueno, ustedes han podido escuchar y la manera como el éxito se maneja es la de un individuo que es cercano, que es de aquí, que es nuestro y que sabe cuál es la responsabilidad que tiene con la sociedad al asumir estas funciones. El éxito, agradecidísimo de tu presencia y sobre todo que sigue siendo el mismo individuo que conocí hace muchos años. Te felicito por ello. Gracias, amado. Cómo no, gracias, el éxito. Señoras y señores, vámonos a la pausa. Nosotros nos vamos a tomar un chocolatito aquí tranquilo. Vean lo que la pausa se produce. Dime, dime. Ajá.